hola estamos en el segundo capítulo de skyblocks en este capítulo vamos a ir a llegar a la segunda isla la pequeña isla de arena que según veo por aquí tiene un pequeño cofre y vamos a llegar al nether y ver lo que hay ahí porque la verdad es que no sé que hay ahí bueno vamos a empezar ahora tengo la piedra suficiente como para llegar así que vamos a llegar allá lo otro que voy a necesitar hacer en estos vídeos es un un mob spawner porque hay muchos objetos que se necesitan para los desafíos vamos a ver espero no caerme llega así llega así llega así creo que queda poco no si queda poco ya vamos a ver apurate queda poquito yo veo que me caigo al final ya casi se me acabaron ah no aquí tengo otra aquí llegamos vamos a ver que hay 10 de obsidian un melón y una semilla de calabaza ya ahora vamos a volver con cuidado corriendo uy dato curioso es más rápido correr saltando que correr nomás para los que no sabían ya a ver primero ya cumplimos nuestro primer desafío que es llegar a la isla después hago esto más seguro porque ahora la verdad es que eso no me interesa ahora lo que voy a hacer es prender el portal del nether voy a necesitar madera y la cuba con la baja vamos a ver ya voy a necesitar alto espacio aquí ahí y y hasta poquito voy a necesitar ahhh me equivoqué dios hay que arreglar hay que arreglar arreglame por favor ayude ayude necesito ayuda al gerente voy a quitar el bloque gracias ¿me das un bloque? Rompimos una regla. Ya, por favor dame un bloque, eso es un bloque ahora. Señor Dios, que vuela. ¡Bloque! 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 Deberaste a una piscota. ¡Bloque! ¡Bloque! ¡No, no, no, no! Aquí, 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 aquí. Ya. Mira, que esperar a que la magia ocurre. Ya. Seguir esperando. Seguir esperando. Seguir esperando y seguir. Y seguir esperando. Ay. Y seguir esperando. Tan 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 tan. Ay. Ay. No sé, yo sé que esto va a poder. Algún día tiene que quemarse. Prendete. Oh. Dios, ¿qué haces que se prendan las cosas? Prendete. Ahora. Ahora. ¿Por qué no se prende? Oh. Se encendió. Oh. Vamos a ver qué hay. No sé. No sé. No sé. No sé. Mi penas se rompieron. Yay. Llegamos al Nether. Uy. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. Hay un bloque de hielo. Una caña sugar. Y un brote. Hmm. Raro. Un bloque de hielo. Yeah. Vamos a sacar esta cosa que parece champiñón. Y lo otro que está ahí. Vale. Ay. Se me cayó. Ya. Vamos a tener otro en otro momento. Ya. ¿Volvemos? Tito. Tito. Ay. Vuelvemos. Ay. Volvemos. Se congeló Jelit. Lul. Yay. ahora tenemos dos bloques de hielo y ahora vamos a hacer a infinita se ve fácil hay que hacer un cubo de 2x2 osea un cuadradito de 2x2 ay espero no caerme aqui ay diablo me equivoque de nuevo aqui ya aqui vamos a poner un cubito y lo acabo ay tenemos un infinito y una linda piscina si blup 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 emm tengo, si tengo un brote vamos a tratar de hacer crecer un árbol donde puedo mi espacio vacío ah no esto es piedra emm aqui al lado del del agua Y... lo vamos a dejar Está de noche Miren, 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 miren Ayúdenme camarita, ven aquí, ven aquí Miren, 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 por atrás Miren un esqueleto Se cayó Qué tonto Miren esto, vamos, vamos a poner Pocelones que le doy, ampliámoslo A ver Tú, tú, tú Bueno, por lo menos ya cumplimos Ehm Cumplimos el desafío De llegar al Nether El desafío del agua infinita Se congeló Se viene a ser una infinita Y falta El mob spawner Pero sale un esqueletito ahí Así que Solamente lo voy a ampliar Lo único que me falta es Que este maldito árbol crezca Y tener madera Porque me Porque me estoy quedando sin madera ¿Por qué se congela? Ah, ya sé qué hacer Vamos a juntar nieve Así que Voy a Voy a craftear una palita Y vamos a tirar la nieve al camarógrafo Uh Casi me caigo Mira, ven, ven, ven Y si no yo Casi me caigo Ya Ya Precisa dar Nieve Hay Mucha nieve Parece Navidad Yeeeeeey Yaaaaaah Ya Ahora Voy a guardar algunas Para hacer Bloques de nieve Um Uh, me queda una ahora sí Ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete Muérete Oh, no Maldito ¿Por qué no estás mal conmigo, eh? Vuelve Hacete, hombre Hacete, hombre Mira, 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 arañas Mira, 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 mira Oh, un creeper, un creeper, creeper, creeper Creeper, ayúdame Lo mejor no Muere, muere Ah, se cayó A ver, ¿qué hay aquí? Araña Vamos a matarla con una pala Muere Muere Oh, esto es una batalla épica Oh Muérete No La maté, pero se cayó Ya Definitivamente va a ser esto más grande Me voy a dar la nata de ser esto más grande Solamente para no caerme y para poder tener huesitos Huesitos para mi árbol Y si hago crecer el árbol voy a tener madera Y voy a poder tener... Ah, y me caí de nuevo No ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, diablos? Maldito sea Ah, ya Y hasta aquí lo vamos a dejar Porque estoy chato de ver Morirme cada rato A ver, eso esperen en el siguiente capítulo Si es que alguna vez hay otro Y sigan viendo me hace un crimer Eh, chao ¡Felicidades! ¡Felicidades!